Locatarios del mercado municipal comentan que hacen un esfuerzo para no incrementar el precio de los productos que de enero a septiembre, debido a la inflación, se han encarecido. Por ejemplo, los que venden frutas y verduras comentan que ha subido el tomate, el limón, el aguacate, la cebolla, entre otros. Sí, sí, han subido el tomate, el aguacate, todo eso, el limón, todo ha subido y todavía estamos, casi no llegamos a fin de año, pero ya estamos en, ya entrando diciembre sube el limón, tomate, cebolla, la cebolla está carita y todo eso. Que se utiliza más, pues, cebolla, limón, papas. ¿Qué le dicen los clientes? Que caro, pero pues la compran de todas maneras. Los que se dedican a la venta de carne afirman hacer un gran esfuerzo para mantener los precios de inicio de año. Las ventas están bajas y usted sabe que apenas se va a regularizar ahorita. Y el producto se ha bajado mucho de la carne, se ha habido tiempo que no ha habido. ¿Por qué? Porque subió un poquito. Pero no, pero ha estado normal como siempre, como todo el año. Pero las ventas todavía están regulares. ¿Se ha subido la carne o no ha subido la carne? No, no ha subido más de un peso, dos pesos. Los locatarios del mercado municipal ubicado en el centro de la ciudad afirman que mantendrán hasta donde se pueda los precios económicos para el beneficio de sus clientes. Con imágenes de Ricardo Hernández en Noticias Telemax, informó Alejandra Limón.